En el barco de la Feria Internacional del Medio Ambiente en su versión 2023, el componente de desarrollo agroambiental del programa Renvisión Amazonia ha tenido la oportunidad de presentar el Manual de Extensión Agropecuaria para la Amazonia Colombiana. Este es un documento elaborado en el marco de la Ley 1876 del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y en él han participado el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Sinchi y otros aliados en el territorio como Secretaría de Agricultura, Departamentales Municipales y Gremis. De esta manera hemos presentado en FEMA y nuestras letras que en el sentido que hemos capacitado 345 extensionistas, 308 de ellos están vinculados directamente a nuestros 42 proyectos. Y en otro evento, en el mismo FEMA, hemos presentado los resultados de los créditos verdes en la región amazónica colombiana. Con los mismos actores hemos desarrollado ocho líneas de crédito que tienen que ver con conversión ganadera, con sistemas agroforestales de coco azul, de caucho, de cacao, de chontaduro y cipultura ornamental, aprovechamiento del azaí y créditos forestales. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.